Quinta Exposición de la Madera y del Mueble Concordia 2017 8, 9 y 10 de septiembre en el Centro de Convenciones Seminario Regional de la Madera Exposiciones de vivienda como alternativa sustentable y muebles Patio de comidas, stands comerciales e institucionales Entrada libre y gratuita 8, 9 y 10 de septiembre Quinta Exposición de la Madera y del Mueble ¡Te esperamos! Invita Municipalidad de Concordia